Tenemos un nuevo video en el canal, otro video hablando sobre WorldCoin y en este caso te quiero mostrar una nueva forma de retiro para poder pasar tus WorldCoins a pesos argentinos. Y este video está patrocinado por el exchange OKX, por lo que vamos a usar este exchange para poder retirar nuestras monedas de la aplicación de WorldCoin. Y me gusta explicarte siempre nuevas formas de retiro porque tal vez muchos no quieren retirar por Binance, otros no quieren retirar por FiveWin porque es un exchange argentino. Entonces te traigo una alternativa diferente donde AFIP no te rastre por tener criptomonedas como pasa con los exchanges argentinos o también como pasa con Binance que son un poquito amigos de AFIP ya que Binance es o era, si no me equivoco, el sponsor de la selección argentina. Así que vamos con la explicación, te voy a mostrar cómo hacerte cuenta en OKX y cómo retirar el WorldCoin a este exchange. Obviamente que estamos retirando a un exchange internacional, pero quedate tranquilo que siempre vamos a terminar teniendo pesos dentro del mercado pago porque entiendo que todos hoy en día tienen mercado pago. Es más fácil tener mercado pago que tener una cuenta bancaria por ejemplo, así que sí, vamos a terminar otra vez en mercado pago. Acá estoy en mi cuenta de WorldCoin, vamos a ir a donde dice billetera y acá vemos que tengo 9 WorldCoins que es lo que yo voy a retirar a OKX para luego hacerlo pesos y tenerlos en mercado pago. Pero antes de ir con el video te recuerdo dos cositas, primero que nada tenemos los bonos que se cobran cada dos semanas, bonos de WorldCoin que si damos acá arriba vemos que dentro de 6 días voy a cobrar otro bono. Bueno, estos WorldCoin son producto de las últimas semanas que fui cobrando esta recompensa, por lo que si vos no tenés cuenta en WorldCoin podés crearte la cuenta sin ningún problema. Y ya que estamos te aviso que tenés mi código de referido abajo en la descripción, es el código que te dejo en pantalla, por lo que si vos no tenés cuenta en WorldCoin y querés cobrar 3 WorldCoins por semana que serían aproximadamente 6 dólares más o menos y serían aproximadamente 7 mil pesos argentinos cada dos semanas, bueno, podés registrarte con la aplicación, colocás mi código de referido que ayudas al canal de forma desinteresada, me dan WorldCoins por que vos te registres y bueno, vas a un orbe y te registrás, tenés otros videos que hice donde te muestro cómo hay que hacer, pero básicamente tenés que ir a un orbe y escanearte el ojo el iris y así vas a poder cobrar cada dos semanas estos WorldCoins. Así que tenés mi código abajo para que te registres en la aplicación de WorldCoin que está tanto en Android como en iPhone y vayas a registrarte. Así que dos veces al mes recibís 6 WorldCoins para que te des una idea, que aproximadamente son los 6 por mes, más o menos 10, 11 dólares por ahí. Vemos que WorldCoin está bajando un montón, llegó a estar 9,50 y hoy está 1,81, obviamente producto de la corrección de Bitcoin, ya que Bitcoin arrastra todas las criptos para abajo, así que WorldCoin también le ha sufrido demasiado, pero a día de hoy las monedas siguen valiendo y obviamente es un dinerito extra que te va a venir muy bien seguramente. Entonces ahora te voy a explicar cómo hacerte la cuenta en OKX y te voy a explicar cómo mandar de WorldCoin a OKX y después de OKX a Mercado Pago. Te vas a bajar la aplicación de OKX que está tanto en iPhone como en Android, vas a abrir la aplicación, vas a colocar en registrarte iniciar sesión y acá vamos a colocar para registrarnos. Nos va a pedir colocar nuestro país, colocamos en siguiente, confirmamos. Nos va a pedir un correo electrónico y un código de invitación que te recomiendo colocar mi código referido que lo tenés abajo en la descripción para tener descuentos en comisiones si es que empezás a tradear en OKX, por ejemplo. Y también vas a participar de un sorteo que voy a mandar dentro de poco en mi comunidad para la gente que se registre dentro de OKX con mi código referido. Así que te recomiendo colocar mi código, unirte al grupo de Telegram del canal para estar pendiente del sorteo que voy a mandar. Nos va a llegar un código al correo electrónico que colocamos, esto es por motivos de seguridad para comprobar que el correo es nuestro. Y también nos va a pedir un número de teléfono y también nos va a llevar un código a nuestro número de celular. Ahora colocamos una contraseña, acá podemos activar para entrar con la huella o con el reconocimiento facial de nuestro teléfono, yo voy a admitirlo en este momento. Luego también te va a pedir verificar tu identidad, ya que estamos acá podemos colocar en el botón de verificar ahora, pero yo lo voy a descartar. Y acá ya tengo la cuenta creada, coloco arriba donde está el cuadradito con los puntitos y acá va a aparecer obtener verificación de identidad. Necesitas si o si hacer el KIC para poder usar OKX, así que te recomiendo hacerlo, vas a colocar en verificar. Te va a pedir foto del documento, el frente y el dorso y una selfie, ya con eso vas a poder acceder a todos los servicios de OKX. Y aprovechando que la aplicación me lo recordó, tenemos una promoción para los nuevos usuarios que se registren con mi código referido de OKX, en el cual registrás, haces el KIC como te mencioné recién y luego de eso depositás 50 USDT o más, vas a ganar otros 50 USDT para hacer trading dentro de OKX, es decir un bono de trading. Así que avisados están, si hay gente que retira de WorldCoin y que también sabe de trading, está en el mundo del trading, Bueno, esta promo te va a servir, obviamente que te recomiendo primero depositar los 50 USDT porque esto es por primer depósito y después retirar tus WorldCoins a OKX. 50 USDT de regalo por depositar otros 50 dentro de tu cuenta de OKX, la verdad que es un campañón que nos están regalando los chicos de OKX en colaboración con este canal. Así que seguimos con el tutorial. Bien, con la cuenta de OKX creada, volvemos a cuenta de WorldCoin y te voy a mostrar cómo se retiran estos WorldCoins a OKX. Vamos a billetera, bajamos hasta donde dice WorldCoin, la tarjeta negra, vamos a cliquear, vemos que tengo 9 WorldCoins que son aproximadamente 16 dólares con 32, lo que serían aproximadamente 23 mil pesos argentinos. Vamos a colocar en este botoncito que parece una flechita, lo vamos a cliquear porque es el botón de enviar. Por defecto podemos seleccionar dólares para enviar y esto se traduciría en WorldCoins, pero yo voy a apretar el botón que está acá arriba para cambiar, así puedo seleccionar WorldCoins. Es más fácil, voy a colocar 9 WorldCoins que serían 16 con 32, vamos a colocar en continuar y acá vamos a colocar nuestra dirección de WorldCoin, de la moneda WorldCoin de Optimize dentro de OKX. Vení que te muestro cómo se busca. Vamos a nuestra cuenta de OKX, obviamente ya verificada. Si no tienes nada en tu cuenta de OKX vas a colocar en depositar, pero si no vamos a activos, colocamos en depositar, depositar cripto. Acá vamos a buscar WLD que sería WorldCoin y vamos a seleccionar la red WLD Optimize y acá nos aparece nuestra dirección. Vamos a copiarla, vamos a pegarla acá en nuestra cuenta de WorldCoin y acá abajo vamos a cliquear. Confirmamos y vamos a mantener presionado para enviar. Con esto estamos enviando nuestros WorldCoins a OKX. Y ahora queda esperar unos minutos solamente para que lleguen nuestros WorldCoins a OKX. Si vemos activos nuevamente y bajamos un poco, acá nos aparece transacciones recientes, depositar WLD en progreso 9. Así que ya está la transacción en proceso. Si volvemos a activos, bajamos, acá nos aparece depositar WLD en progreso. Ya está la transacción pendiente y aproximadamente tarda entre 5 y 10 minutos en llegar los WorldCoins acá a OKX. Bien, una vez que ya tenemos los WorldCoins acá en OKX, acá me aparecen 9 WorldCoins. Vamos a apretar el botón que dice Trade y lo vamos a cliquear nuevamente para que se nos abra este menú desplegable. Y vamos a colocar en convertir. Lo que vamos a hacer es pasar esos WorldCoins a USDT. El USDT es la moneda, es el dólar digital. Acá vamos a seleccionar WorldCoin y de acá abajo USDT. Coloco el máximo y voy a colocar en convertir. Coloco convertir de nuevo y ahí ya hice la conversión. Bien, ahora que ya tengo los USDT, que los cambié de WorldCoin a USDT, vamos a utilizar el P2P para poder cambiar estos USDT a pesos argentinos en nuestra cuenta de mercado pago. Vamos a ir al menú principal, vamos a colocar acá en Trading P2P. Si no, también lo podés encontrar en activos, depositar, Trading P2P. Ten en cuenta que el saldo que tengas para cambiar en P2P tiene que estar en la billetera de fondos, por las dudas te lo claro. Acá en el P2P lo que vamos a hacer es intercambiar saldo con otra persona. Vamos a colocar en vender porque nosotros tenemos USDT y queremos obtener pesos. Acá vamos a seleccionar pesos argentinos. Acá obviamente seleccionamos USDT, aunque también podemos cambiar USDT, Bitcoin, Ethereum o DAI. Y acá en monto vamos a seleccionar un monto mínimo. Tenemos 15,86. Vamos a colocar 15. Ahí está. Y vamos a hacer el intercambio. Básicamente lo que haces es utilizar a OKX de intermediario para que una persona te cambie pesos a cambio de que vos le des USDT en el caso de vender. En el caso de comprar, vos le mandas pesos a alguien y esa persona te da dentro de OKX USDT. Básicamente así funciona. Por eso P2P significa peer-to-peer, intercambio entre dos personas. Y consejos muy importantes ten en cuenta que la persona a la que vos le vendas USDT tenga muchas transacciones, tenga finalización arriba del 90% y también tenga una tasa de éxito arriba del 90%. En este caso esta persona tiene todo lo que yo estoy buscando. Y acepta mercado pago obviamente, por eso filtramos por mercado pago. Vamos a colocar en vender, vamos a colocar el máximo que tenemos que son 15,86 USDT y vamos a colocar acá en vender USDT sin comisiones. Acá me parece que no configuré mercado pago como medio de pago, así que voy a colocar en añadir. Acá bueno, tenemos moneda pesos argentinos, método de pago, mercado pago. Nombre de la cuenta está a mi nombre. Te da en cuenta que tanto el titular de la cuenta de OKX como el titular de la cuenta de mercado pago tiene que ser la misma persona, correo electrónico de mercado pago, número de teléfono y también el CBU de mercado pago. Acá también podemos agregar el código QR de mercado pago, pero no hace falta hacerlo, no es obligatorio. Voy a colocar en confirmar porque ya cargué todos estos datos, verificando con clave de acceso. Y acá me va a llegar una verificación de correo electrónico, un código y también el código 2FA que te recomiendo activarlo para tener tu cuenta de OKX más segura. Listo, ya agarré el método de pago. Ahora sí, me manda otra vez al menú del P2P con el comprador que elegí para venderle a mis USDT. Voy a colocar en vender. Acepto términos y condiciones. Voy a colocar otra vez en vende USDT sin comisiones. Y voy a colocar acá en vender. Me pido otra vez verificación, código del correo electrónico y el 2FA. Y ahí está, ya inicié la operación. Acá tengo un chat para comunicarme con el vendedor. Y acá le pongo, bueno, hola buenas, espero transferencia, muchas gracias. Y voy a esperar que me lleguen los pesos a mi cuenta de mercado pago. Ahí la persona me confirmó que me envió efectivamente el dinero a mercado pago. Voy a chequear, esté todo correcto. Y acá tengo que ver la transferencia si ha realizado con éxito. Chequeo los datos de la persona que están acá en la orden. Y coloco en entregar cripto habiendo chequeado toda esta información. Y acá me pide confirmar si resiste el pago completo. Voy a colocar captura de pantalla. De que recibí exactamente lo que tengo que recibir. Y coloco en entregar cripto. Me pido otra vez código del correo electrónico y 2FA. Y listo, voy a calificarlo como positivo. Ya hice la operación. Ya terminé con mis pesos dentro de mercado pago. Muy sencillo de hacer realmente. Así que con esto terminamos con el video. Tutorial muy sencillo. Tutorial nuevo para retirar dinero de WorldCoin a mercado pago. Con OKX, el exchange que está patrocinando este video. Y vos, vas a usar este método. Acordate de nuevo que tenés 50 USDT para hacer trading. Si depositás por primera vez 50 USDT o más dentro de tu cuenta de OKX. Si te sirve eso, haz ello. Y de paso, haces también esto de WorldCoin. De retirar de WorldCoin a mercado pago con el exchange OKX. Así que aprovecha todas estas promos que tenés por ver este video. Y por registrarte en OKX. Suscribite, activa la campanita, dale un me gusta al video, unita al grupo de Telegram para estar atento del sorteo que voy a mandar. Para todos los que se registren en OKX con mi código de referido. Seguime también en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.